Monseñor Escobar Alas confirmó el fin de semana que el sacerdote José Antonio Molina, párroco asignado en la iglesia de Santa Cruz de Roma en el municipio de Panchimalco, ha sido denunciado por un supuesto abuso sexual en contra de dos menores de edad hace más de 20 años. La semana anterior, la iglesia decidió suspender al párroco de sus funciones e iniciar un juicio penal canónico, según lo que establecen los protocolos de la máxima sede católica en El Salvador. Se trata del padre José Antonio Molina Nieto, quien ha sido suspendido de todas sus funciones sacerdotales porque hemos recibido dos denuncias de abuso sexual de menores en su contra. Ya hemos pedido perdón a las víctimas y hoy públicamente le reiteramos nuestra petición de perdón por parte de nuestra iglesia local, ofreciéndoles todo nuestro apoyo y una vez más expresamos nuestro compromiso de cero tolerancia ante los abusos sexuales de menores en perfecta sintonía con lo expresado por el Papa Francisco. Este se convierte en el tercer caso de sacerdotes denunciados por abuso sexual en lo que va del año. Monseñor pidió perdón y ofreció públicamente su respaldo a las víctimas involucradas en estos tres casos. Hasta el momento, el sacerdote Molina ha negado estar involucrado en este tipo de situaciones.